Robianos, saludos a todos. Hoy me pongo serio porque traigo un juego de miedo y me da mucho respeto. El Propagation Paradise Hotel, para PlayStation VR 2. Malos tiempos en el Hotel Paradise. La protagonista de la historia es una camarera que trabaja en un hotel, Emily, en el que se ha desotado un brote infeccioso que hace que la gente muera, resucitando agresivamente cuando uno menos se lo espera. Lleva demasiados días encerrada en las cocinas junto a un guarda de seguridad, sin saber qué es lo que pasa en el exterior. La escasez de alimento y la necesidad de encontrar a su hermana gemela, trabajadora también en el establecimiento, la llevan a salir a explorar el edificio tras recibir una breve clase de cómo usar un arma de fuego gracias a Owen, el guarda de seguridad. La adaptación a consola es un port directo de la versión PCVR de hace unos meses. De modo que, además de unos buenos gráficos, gozaremos de los 120 fotogramas por segundo nativos sin la reproyección que se ha hecho tan famosa desde el lanzamiento de este visor. Gráficamente, el título no está en la liga de su hermano mayor, Resident Evil Village, 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 8, Resident Evil 8, pero cumple de forma notable con la retiración de este hotel que no da ningún respiro a nuestros nervios, así como unos enemigos creíbles que nos mantienen inmersos en esta pequeña aventura de terror. El título goza de colisiones con nuestras manos y los objetos, casi todos, que en las notas de texto siguen atravesando ladrillos, así como mecánicas VR, tales como la manipulación de objetos, no todos, que te encuentras por las habitaciones, la apertura de puertas, cajones o el modo semiautomático de recarga del arma. Eso sí, hemos echado en falta que se hubiera sacado provecho de las características ápticas del visor, así como de los gatillos adaptativos. Estamos ante un muy buen juego, excelente incluso en gran parte de la aventura, pero que culmina de manera precipitada, dejando no ya con ganas de más, sino con la sensación de que hay una segunda parte. El Hotel Paraíso no es de 5 estrellas y no pasa nada, ya que su precio es acorde con su calidad. Sin embargo, su estancia se nos ha hecho muy corta. En definitiva, muy buen juego. Como positivo, destacamos que tiene buenos gráficos, los sustos están bien dosificados y cuenta con una historia directa y coherente. Y por la parte negativa o menos positiva, es una aventura muy corta y su final es abrupto. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Espero que mi voz os asuste menos que estos zombies, de modo que si les gustó el contenido, no se corten y suscríbanse a este canal. Le pueden dar la campanita o incluso si ningún virus contagioso lo impide, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve. Gracias por ver el video.